Hola amigos, mi nombre es Marcari desde la ciudad de Shenzhen, China, y el día de hoy les traigo un vídeo muy especial que tratará acerca de el producto más viral en las redes sociales que estamos vendiendo directamente desde China en mi plataforma de ventas www.fromchinawithlove.market y este producto es seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo quieren, ya lo compraron, ya lo probaron o lo quieren comprar, lo quieren vender, lo quieren tener... ah, me fallo... spinners, sí, así se llama, y voy a enseñarles los spinners de edición oro. Muchas personas están en los vídeos haciendo viral que existen spinners de oro, los spinners más caros, los spinners más veloces, etcétera, etcétera, pero en realidad todos los spinners están hechos en China, así que han llegado al lugar perfecto si es que están interesados en hacer el negocio de sus vidas porque los spinners están vendiendo como nunca, quizás habíamos vendido, no como nunca, pero como hace mucho no existe un producto tan tan viral. Ayer estuvimos en la bodega verificando órdenes hasta pasadas las 12 de la noche, porque realmente tenemos muchos órdenes. Bueno, gracias a mis clientes de Perú, de México, de Estados Unidos, que ya están sus órdenes en camino. Vamos a empezar con uno que encontré que me fascinó, y les quiero enseñar... es que me parece algo especial. Miren, es de dólares de verdad. Pueden apreciar. Los centavos de dólar. Sí se puede apreciar. One cent. Bueno, ahí está. Está algo pesado porque es metálico, pero me gustó mucho. Y este es uno de muchos que les voy a enseñar el día de hoy. Este, en este caso, venía en una cajita así. Y bueno, los chinos trajeron, compraron centavos, o no sé cómo es que hicieron esto, pero aquí hay fábricas que están vendiendo miles y miles de estos. Que quizás en Amazon o en otros videos los puedan encontrar como los spinners más... No sé qué del mundo. Los spinners más... Bueno, en mi edición de hoy vamos a hacer los spinners dorados. Hay un video donde vi este spinner que los alguno vendían a más de mil dólares en un sitio, y la verdad es que no tiene que ver que es oro. O sea, claro que no descarto la posibilidad de que exista alguno que sea de oro. Pero en este caso, estos dorados, realmente no es así. Este spinner también es metálico, no está tan pesado. Es dorado, como todos los que les voy a estar enseñando hoy. Es algo sencillo, es como el spinner clásico. Pueden ver. ¿Qué les parece? Ok. Y el siguiente... Oh no, hay uno muy muy cool. Esperen, los voy a dejar para más tardecito. Este está sencillito y está muy ligerito, así que hace muy fácil cargarlo. Como pueden ver aquí. Tiene bolitas, con lo que uno puede también jugar con las manos. Igual. Solo que no es tan... Digamos, fluido. El rodamiento. La... El girar. ¿Qué les parece este? Opinen. Simplemente... Es algo... Digo, para entretenerse está bien, pero... No sé, no me convence del todo. Vamos a... Un spinner que he visto en algunos videos que dicen que... Uno de los más peligros. O sea, simplemente tiene picos. La verdad es que ni siquiera... Claro que no es como un cuchillo o algo así, ¿verdad? Simplemente es... Parece que está hecho de... Está hecho de metal. Parece que está hecho de algún metal que andan diciendo que oro y tal, pero bueno. Este está... Fluido. Me gusta este. ¿Qué les parece? Ay, se ve algo oscuro. Se está yendo el sol. Ya lo pueden ver. Bueno, ahora sí vamos a empezar con... Vamos a empezar con algunos de mis favoritos. ¡Haz! ¡Eh! Perdón, disculpen. Ok. Compré este spinner solamente para hacer este video porque me encantó. Claro que es bastante caro. ¡Tatatá! Veanlo muy claramente. Como pueden observar, está súper cool. Porque tiene engranes y conforme lo mueves, todos los engranes se mueven. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gusta mucho, mucho. Y está muy pesado. La verdad es que no es como para andarlo cargando. Pero gira súper bien. Se siente muy padre el girar en la mano. Me gusta mucho. ¡Sí! ¿Qué opinan? ¿Les gusta? A mí me gusta mucho este. Por cómo se ve. Pero no, cómo se siente ya me cansé de girarlo. Ok. Un spinner que ya lo había enseñado en un video pasado, que quizás si eres nuevo en mi canal o estás viendo este video por primera vez, no hayas visto otros videos de spinner en mi canal. Es el de, el signo de dólar, que también es dorado y que están diciendo que es de oro y no sé cuántas cosas. Pero la verdad es que solamente es de metal. Y bueno, esto ya lo había mostrado. A mucha gente le gustó. A mí me gusta. Pero ya quedó... Para nosotros aquí en China es como un modelo pasado porque a diario están inventando nuevos. Bueno, este spinner es el spinner que puede dar más vueltas. Me dijeron que hasta cuatro minutos puede quedar girando. Porque está muy pesado y este sí parece. ¿Quieren verlo? ¡Wow! ¿Qué les parece? Me gusta. Este está bien pesado. Está lindo. Y... ¡Ay! Y gira muy, muy bien. Disculpen el ruido. Aquí la eterna construcción. ¡Wow! Este es uno de los más nuevos y más pesados. Ya me cansé. Ok, ahora de aquí hasta... Bueno, este es uno simplecito que la verdad ya lo había enseñado también en un video pasado. Pero también entra en la edición dorada. Y ahora uno de los favoritos de los fans. ¿Por qué? Véanlo, eh. Es así. De atrás tiene el símbolo que me gusta de Tai Chi. De aquí es... Ahí les va. ¡Yee! O sea... Si me alcanzan a ver bien. ¿Por qué se ve así la luz? Bueno. El caso es que tiene luces. Está muy padre. Y luego solito se apaga. No hay necesidad de golpearlo por segunda vez para apagarse. Se apaga solo. ¿Qué tal? ¡Ya se apagó! Como que debe estarlo... Lo voy a golpear ya, pero... Estarlo golpeando para que prenda. Hay unos que tienen botones. Pero bueno, este no tiene botones. Simplemente es así. Se ve un poco extraña la pantalla, pero bueno. Así para que va un poco. ¿Qué les parece este? A mis fans les gustan los de luces. Viene así. ¡Bah! Me voy a romper un dedo ahorita. Y bueno... Esos son todos los spinners que quería enseñarles el día de hoy. Solamente estaba dando una actualización de los nuevos modelos que han salido. Estamos vendiendo demasiados en la plataforma. Bueno, no son tantos demasiados, pero sí estamos vendiendo muchísimo. A las personas que todavía no se registran, bienvenidos a registrarse en mi página y comprar directamente de China. Enviamos a todo el mundo. Llega directamente a su domicilio. Los envíos los hacemos por DHL, UPS y FedEx. Ahorita tenemos muchos clientes de Perú, de México. Hasta enviamos a Bolivia. Están llegando clientes de Colombia. De Estados Unidos. Un cliente de Francia. Y de otros países. Pero esos son los que más compran. Y los spinners están a todo lo que da. Si me preguntan qué producto deberían comprar ahorita. ¿Qué es buen negocio a nivel mundial e internacional? Mi respuesta sería spinners. Bueno, un recuento de los... De lo... Narrado aquí. Les voy a enseñar los spinners que tengo de mi edición. Creo que en una mano no puedo. Y ahorita se me van a caer todos así encima. Entonces, mi edición dorada son demasiados. ¡Ya! Son las chicas que más spinners tienen. Hoy tenemos la bodega llena. En un rato vamos a tener así como miles de envíos de spinners. Tenemos ocho órdenes que enviar hoy muy grandes. Miles y miles de spinners. ¡Adiós, amigos! Bienvenidos a comprar. Suscríbanse a mi canal si quieren seguir las actualizaciones de los spinners en unos próximos días. También si quieren ganar porque voy a rifar los spinners. Voy a hacer un envío próximamente directamente en YouTube. Para obsequiar a mis queridos fans a nivel internacional. Regalitos que les he estado prometiendo. Muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo muy pronto aquí en mi canal. Marcarillas de China. Un beso grande. Si tienes dudas de cómo suscribirte a mi página. De cómo registrarte, perdón, para hacer compras directamente de China. Checa este video que te dará casi todos los detalles. Si no es que todos. Si aún tienes duda puedes enviar mensaje directamente por la página. Y si te interesó, te gustó el canal. Puedes regalar un like. También suscribirte. Nos vemos próximamente. Con amor. Sigan mi página en Facebook. Se llama FromChinaWithLove. Y bye bye. También mi Instagram.